El hecho se produjo este domingo 25 a las 4 y 20 horas aproximadamente en la vía pública sobre la calle colectora del barrio San Juan de la ciudad de Huillahú. Resultó víctima fatal Carlos Aníbal González Vareiro de 29 años, domiciliado en vida en el barrio Villa Gellapurá. De acuerdo a los datos, un grupo de jóvenes compartían un local bailable. Luego, frente a la discoteca, dos personas de sexo masculino desfundaron sus respectivas armas de fuego, produciendo varios disparos al aire, donde presumiblemente uno de los proyectiles impactó contra la humanidad de la víctima fatal. Fue auxiliado, pero falleció a los pocos minutos como consecuencia de una herida con arma de fuego en el tórax en la región intercostal del lado izquierdo. La policía ya logró identificar a uno de los autores y resultó ser José Díaz, hijo de un concejal municipal que tiene medidas por homicidio doloso en grado de tentativa. Homicidio doloso producido por disparos de armas de fuego ocurrido el día de ayer a las 4 horas de la mañana aproximadamente en la ciudad de Huillahú, donde perdió la vida el joven Carlos González, de 29 años de edad, lugareño, quienes estaban compartiendo en una discoteca. Al salir de la discoteca, en frente del local, según manifestaron, se encontraban en ese momento dos jóvenes, quienes empezaron a efectuar disparos al aire, disparos de armas de fuego al aire, y donde uno de los proyectiles lo incrustó por el cuerpo de Carlos González a la altura del tórax. Y este fue socorrido inmediatamente por las personas que se encontraron al lugar hasta el centro asistencial, donde ya llegó sin signo de vida. El personal de patrulla de la comisaría 7 de Huillahú realizaron el procedimiento de rigor con los profesionales médicos forenses, fiscal de turno y criminalística. Y el joven tenía un solo impacto de bala en el cuerpo, que le provocó la muerte. Se está haciendo las averiguaciones, tenemos cámara, circuito cerrado en el lugar, que ahora se está analizando todo, y ya se tiene también identificado a uno de los autores de este hecho. ¿Ya se maneja su identidad, comisario? Sí, ya se tiene identificado, ya se solicitó orden de detención, inclusive orden de allanamiento por el mismo. ¿Sería un sujeto que está con medida, comisario? Así mismo, hoy ya tuvo un similar hecho que había acadecido meses atrás, y según estamos manejando la información, esta persona que tiene medida de prisión domiciliaria estaría involucrada nuevamente en este caso de homicidio. ¿La policía ya está en busca entonces de este sujeto? Así mismo, ya tenemos plenamente identificado, y el día de hoy se está verificando en este momento más cámaras que están en esa misma cuadra, para que se pueda identificar también al segunda persona que efectuaba disparo en frente de la discoteca. ¿El autor sería este que había herido a un dischey, puede ser? Sí, se maneja esa información también, se maneja esa información que este joven estaría involucrado en este caso de homicidio, según las personas testigos del lugar que estaban frente a la discoteca, en un lugar donde los jóvenes se conocen todos.